¡Ven! ¡Uy, el Álvaro aquí! ¡Está lloviendo y está feliz porque está en la lluvia! ¡Ven, loco! ¡Ven! ¡Vamos para adentro que está lloviendo! ¡Sí, está lloviendo! ¡No, ahí no! ¡Ven, vamos! ¡Y ahí está el Nicolás! ¡Nico, ¿dónde está ahí? ¡En la casita! ¡Aquí no me mojé! ¡Es en la supercasa de Nicolás! ¡Y ahí anda el loco del Álvaro jugando en la lluvia! ¡Vamos, Alvarito, que está lloviendo! ¡Vamos! ¡No!